Continuamos analizando el conflicto desatado en el colegio Nuestra Señora del Huerto, aquí en Rosario, por el desplazamiento de uno de sus directivos, lo que están reclamando los padres, Belén Salvaña está trabajando en el lugar, también la intervención del Sindicato Argentino de Docentes Particulares que están mediando allí para controlar la situación. Hubo una reunión, una asamblea de padres y también una serie de petitorios que se van a trasladar al establecimiento. Los padres también quieren una audiencia con educación. Son apenas un grupo de papás que quedaron porque la otra mitad ingresó todo al colegio para entregarle un petitorio a las autoridades. Entre los puntos, lo más importante que están pidiendo es algún tipo de respuesta sobre por qué el desplazamiento de este directivo y de este docente de la institución. Por estas horas nos acompaña Martín Lucero, el secretario general de SADOP, para saber cuál es la postura que han tomado en relación a esto que ha sucedido aquí en el colegio. Buen día, nosotros lo que hemos hecho en la jornada de ayer es presentar un petitorio al Ministerio de Educación a los efectos de efectuar un reclamo formal que implique la auditoría administrativa contable del colegio. Esto tiene que ver con que el colegio recibe un 80% de subsidio en todos sus cargos y los docentes venían cobrando fuera de tiempo y mal. Esto se agrava con el tema de los despidos, por los cuales el colegio tiene que pagar indemnizaciones de su propio patrimonio, lo cual nos lleva a pensar una de dos posibilidades. O la escuela miente cuando SADOP le dice que tiene problemas económicos, o efectivamente la escuela tiene problemas económicos y además lo agrava pagando indemnizaciones, lo cual nos lleva a un punto muy difícil en el cual, bueno, evidentemente la estabilidad del proyecto educativo tendría problemas. O sea que ustedes ya vienen notando irregularidades aquí en este colegio. Sí, no, la veníamos notando. De hecho, nosotros tuvimos la primera reunión ya hace casi un mes con las autoridades del colegio y le planteamos precisamente el tema de que no puede ser que los docentes estén cobrando mal y fuera de término, precisamente porque es una obligación que los colegios asumen cuando reciben el subsidio. Entonces a nosotros nos parece que ese era un problema y hemos tenido otros inconvenientes vinculados a cuestiones laborales en los cuales, bueno, había docentes que de alguna forma se sentían presionados o intimidados por algunas situaciones que se daban dentro del establecimiento, que nosotros también las hemos planteado. La realidad es que hoy todo el tema de los despidos y, bueno, este conflicto que los padres están puestos en la puerta, también lleva a exteriorizar los problemas que evidentemente se están dando dentro del colegio. Lucero, ¿cómo continúa de aquí en adelante la colaboración de SADOP a la preocupación de los padres? Nosotros tenemos una estrategia distinta a la de los papás. Los papás están reclamando por derecho propio las cuestiones que creen atinentes a los problemas de sus hijos. SADOP tiene una estrategia propia que tiene que ver con la defensa de los compañeros. Nosotros no vamos a tolerar más despidos ni más pérdida de fuente de trabajo por parte de una institución que no cumple con las obligaciones laborales. Y eventualmente esta denuncia que presionan con el Ministerio va a terminar en el Ministerio de Trabajo y en todas las acciones que nosotros tengamos que llevar adelante para garantizar que los compañeros puedan trabajar en libertad. Lucero, para finalizar, los papás no tuvieron respuestas de las autoridades. ¿Ustedes desde el gremio sí han podido tener una reunión, algún acercamiento aquí? Nosotros desde la última reunión que tuvimos con el establecimiento no hemos tenido más reuniones formales. Ayer teníamos una y fue levantada unilateralmente por el establecimiento. Esperamos que en estos próximos días podamos encontrar algún mecanismo de diálogo con ellos. Leo, bueno, entonces lo que vemos aquí, los padres que siguen apostados esperando por estas respuestas y recién también, como lo decía el Secretario General del Gremio, todos esperan una respuesta acerca del porqué de estos despidos en el Colegio El Huerto. Gracias, Belén.